Estamos presentando Natales TV Noticias. Después de un mes de asumida la primera autoridad provincial, hoy ya se cuenta con equipo completo. Se trata del nuevo jefe de gabinete, quien es un profesional natalino que tiene el gran desafío de seguir temas tan importantes como continuidad en procesos, agilidad en reuniones, entre otros temas a desarrollar dentro de la provincia. Natales TV Noticias dialogó con el gobernador don Raúl Suazo, quien señaló lo siguiente. Tenemos también la parte más importante, creo yo, dentro del funcionamiento de la gobernación provincial en términos de que la persona que tiene que dar continuidad a los procesos, agilidad a las reuniones, cumplimiento de las metas establecidas en las distintas mesas de trabajo que tenemos, el jefe de gabinete. En ese sentido, muy contento como gobernador provincial de hoy día poder presentar a quien me va a acompañar durante este periodo, que es un profesional natalino, que quisiera que él se presente también, lo deben conocer. Cuando lo presento todo el mundo ya lo conoce, pero la verdad de las cosas es que muy contento de poder contar con una persona que tenga expertise también profesional. Que es muy importante para nosotros y que sea también una persona local. Así que quisiera presentar a Hugo Ojeda, quien es nuestro nuevo jefe de gabinete. Luego dialogamos con el profesional Hugo Ojeda, quien señaló estar muy contento con volver a su tierra. A su vez, reiteró el compromiso que tiene la gobernación con los habitantes de Última Esperanza en este nuevo desafío. Por supuesto. Quisiera saludar a toda la comunidad natalina, que lo sigue usted a través de Milodón FM y todas sus plataformas. La verdad que sí, muy contento de formar parte de este gran equipo de trabajo. Conozco al gobernador hace mucho tiempo. Seguí su gestión como jefe de gabinete, seguí la gestión de la exgobernadora. Entonces, hoy día lo que venimos es aportar. Estoy muy, muy contento de formar parte del equipo del gobernador. Tengo su confianza. Entonces, hoy día queremos formar un gran equipo para trabajar por la provincia. Originalmente sabemos que estaba fuera del país, en Australia principalmente. ¿Y cómo llegó la noticia? Cuéntame, este nuevo desafío que hoy día se comienza a concretar. Sí, por supuesto. Estuve seis meses en Australia. Estuve en un curso de inglés. Estuve con unos procesos personales muy interesantes. Fui a conocer un país maravilloso. Y cuando estaba a puertas pensando en que iba a celebrar la Navidad allá, me llamó el gobernador para formar parte de su equipo. Entonces, no lo pensé dos veces. O sea, conozco a Raúl. Sé la gran persona que es, lo comprometido que está con la provincia. Por lo tanto, muy feliz de haber recibido su llamado para formar parte de su equipo. Y claro, en 15 días ya tuve que estar acá y bueno, partí el lunes de esta semana. Así que, con todas las ganas de trabajar por la gente, por la provincia y de ser parte de este gran equipo de trabajo que lidera Raúl. Vamos al ámbito de la comuna Torres del Paine para contarles que recientemente se efectuó el encendido del árbol de Navidad. Esto en la capital de Torres del Paine, que es Cerro Castillo. Con toda esta actividad, con el apoyo de la empresa privada. Esto surgió después que terminamos el proyecto de tendido de línea hacia esta villa. Tomamos el compromiso con el alcalde de poder también tener un árbol de Navidad en esta localidad. Lamentablemente el año pasado, los condiciones climáticas no nos resultó, pero ahora con alegría entregamos este árbol a los vecinos de Villa Zorro Castillo. La verdad que esa obra fue importante para nosotros y la instalación de este árbol y su encendido, la verdad que lo tomamos como el fin de sus trabajos. Dándole así un sentido a la comunidad, el esfuerzo que significó llegar hasta acá con energía eléctrica. Quiero agradecer a Edelma nuevamente por haber dispuesto de su personal para venir a trabajar estos días para contar con este lindo árbol acá en la Plaza Remigio Hernández. Muy contentos también por la participación de los niños del internado, con los villancicos, estuvieron amenizando. La verdad que están todos disfrutando, eso es importante, compartir en familia también. Los vecinos se han acercado, así que la verdad que es un lindo inicio de Navidad. Sí, le da un ambiente navideño distinto, diferente. Como puedes ver tú, la plaza está con más de niños, se acerca la comunidad a este espacio público que está muy lindo hoy en día. Y bueno, este árbol se va a ver también desde afuera, la verdad que se visibiliza la villa. Y para nosotros es muy importante eso, es importante que nuestras familias, que los vecinos puedan disfrutar de su Navidad. Y qué mejor hacerlo a través de una iniciativa como esta, como es la inauguración del arbolito navideño. Una muy buena iniciativa del municipio de Edelmac, donde da la oportunidad para compartir en familia los habitantes de la comuna, juntarse en un ambiente navideño y disfrutar de este hermoso árbol que nos trajeron. Un ambiente familiar donde los niños disfrutan de este momento y a esperar que todos pasen unas hermosas fiestas. Tenemos a continuación nuestro segundo alto, nos deja la sintonía. Al retornar vamos a estar conversando en el estudio, en la entrevista de los días viernes, con el alcalde de la comuna de Torres del Paine, don Roberto Cárdenas Silva. Temas, lo relativo a la consulta ciudadana, inversión en conectividad y otras temáticas de mucho interés. Luego, de la pausa. Estamos presentando Natales TV Noticias.